¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? T.I.K. Radio ¿Sabías que la mayoría de los productos con sabor a vainilla utilizan vainillina, una versión sintética de la vainilla? ¿Y sabías que el mejor momento para recolectar savia de los arces para hacer jarabe es a principios de la primavera, ya que es el mejor tiempo cuando las temperaturas fluctúan entre el congelamiento por la noche y el deshielo del día? ¿Y sabías que imitar los sabores de la cocina de una región pueden mejorar la experiencia de viajar y entender su cultura? ¿Y sabías también que el proceso de fermentación utilizado para hacer alimentos como yogur, queso y kimchi se ha practicado durante miles de años en diversas culturas? No sé cómo sacar esta espina Bienvenidos a T.I.K. Radio Hola comunidad de T.I.K. Radio El episodio de hoy cuenta con el orgulloso patrocinio de BetterHelp ¿Por qué cuidar de tu salud mental es tan importante como ir al gimnasio? Bueno, comenzar la terapia puede ser desafiante y es por eso que BetterHelp está aquí para facilitártelo Ya sea que prefieras llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes BetterHelp te conecta con un terapeuta certificado adaptado a tu comodidad Con más de 30.000 terapeutas en su red tendrás acceso a una amplia gama de expertos Justo a tu alcance Solo completa un breve cuestionario y en la mayoría de los casos serás asignado a tu terapeuta en un plazo de 48 horas ¿Y qué es lo mejor? Puedes programar sesiones según tu conveniencia Y si tu primera elección no se siente del todo bien No hay problema Cambias a un nuevo terapeuta sin costo adicional Únete a los 4 millones de personas que han dado un paso hacia una vida más saludable y feliz con BetterHelp Visita www.betterhelp.com diagonal TIK Radio Y como oferta especial para nuestros oyentes de TIK Radio Obtendrás un 10% de descuento en tu primer mes de terapia Recuerda, tu bienestar mental es importante Gracias a BetterHelp por apoyar a TIK Radio y a la salud mental en TIK Radio Bye Bye Y nos vemos hasta el próximo en vivo TIK Radio